Así es amigos, nos encontramos esta noche en esta casa para hacer un recorrido a ver si podemos captar o ver algo en mi mano tengo un detector de campos electromagnéticos que lo vamos a... vamos a encenderlo nos acompaña esta noche aquí en la exploración nuestro amigo Luis Rivera que nos está acompañando hola, hola, Gerardo Romero, ingeniero de audio y Ami Robles, un servidor Rafael Oseguera así como la persona que, bueno, pues nos va a guiar o nos va a ayudar en este recorrido en este momento no está captando absolutamente nada son tres luces, cuando estamos en un campo verde significa que... ok, el campo rojo nos detecta un campo electromagnético no sé si puede hacer el celular, vamos a tratar de... de ver, ok ok, vámonos, vénganse algo pusieron ahí, dice el otro no, ¿dónde está? no, bueno, no hay luz eléctrica en este lugar o sea, no hay luz eléctrica cabe hacerle mención porque electrodomésticos, si hay luces si hay una energía te la detecta eléctrica pero no hay luz eléctrica en este lugar así que vamos a caminar y está aquí bueno pues como podemos ver es un lugar que está bastante deteriorado pues tenemos que andar con mucho cuidado afortunadamente tenemos nuestro cubrebocas pero siempre no es muy bueno ingresar a lugares cuando están en este estado porque si puedes enfermarte o puedes contraer algún bichito o algo inhalar alguna espora o en caso de que haya murciélagos pues también el guano de los murciélagos o X lo que sea así que nuestro detector pues está si nos marca cierto campo electromagnético cuando está en luz amarillo pues nosotros vamos a lo vamos a atribuir a que sean a nuestros dispositivos pero cuando está en el semáforo rojo por decirlo de alguna manera nos está indicando que hay una alta electromagnetismo que fue lo que ocurrió ahorita que empezamos inexplicablemente se disparó entonces vamos a ver si podemos a ver si podemos captar sigamos conmigo ¿qué pasó Luis? no pues aquí Doc digo que me siento como si estuviera en un un cuillito así de esos cuando te metes a las casas embrujadas de los carnavales y así parece mentira que te da de verdad todo esto y pues escamado como no pero es una buena experiencia ¿qué pasó? mira una ayuda negra no no es que si es bien importante vean aquí hay muchísimas muchísimas telarañas nos puede picar un animal tenemos que tener mucho cuidado ya lo comentaba de tener cuidado por los bichos o cualquier cosita que pueda salir así que mejor nos vamos a regresar porque hay muchas telarañas aquí en este lado demasiadas ¿más de? mira hago así traigo una en el pie traía una viuda negra chécate que no traigas viudas ¿no tienes ninguna viuda? no espero pues no me hubiera dado cuenta no si a ver la espalda ¿no traes tú? yo no traigo ¿tú? écheme chécame rabi, rabi, rabi no traigo, no traigo la espalda ¿no? no y el calorcito bien, gracias mandamos a mí adelante oye pero mejor nuestro guía ¿no? guía por favor hasta arriba que pasó llegaste aquí yo yo ok No, no, no Un pasillo largo, hasta allá Adelante tú, eres un héroe nacional Luis Que te coman a ti Ok, gracias Yo voy a usar con las arañas, yo te voy al usando si queda No hay ningún detector, no nos está detectando ningún campo electromagnético a excepción de cuando entramos Se ve grandecito el pasillo de ese, los pasillos siempre son los, son tenebrosos Ah, ay wey Ay, cabrón, mamá ¿Qué? Un maniquí aquí, ¿qué? No, mamá No, mamá ¿Cómo no quieres que me asusten las piernas? Oye, chequense bien Ay, wey, no, mamá Creo que traigo telarañas en los ojos ¿En los ojos? Sí, wey Son ayer abusado O no sé si es mi imaginación Una víbora de cascabel, wey ¿Dónde? No, 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 que nos va a salir una víbora de cascabel Ah, sabes que está lleno de telarañas ¿Qué es lo que? Sí, por favor Ah, no sé si es, mamá Está muy grande el lugar Digo, lo que me sorprende es todo el dinero tirado aquí O sea, hay camas, muebles Pues lo que queda más bien es Pero pues, te acuerdas de acuerdo que en algún día todo eso funcionó ¿Ves eso ahorita que machín se disparó allá? Cuando recién la prendimos cómo se disparó todo Mira Mira, mira Mira, aquí hay un campo electromagnético Sí, mira, aquí O sea, se supone que las entidades espirituales, por llamarlo de alguna manera Generan un campo electromagnético Y tomando en cuenta que no hay luz eléctrica en este lugar También hay más allá Espérame, pues es que dame chanza Pues nada, miedo Espérame, es que no Mira, 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 mira Aquí, aquí, aquí Aquí está Aquí está, aquí está Aquí está ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Desde cuándo se robó esto? ¿Dónde? ¿Hace cuánto tiempo se robó? Se quedó abandonado, por así decirlo ¿Cuánto tiempo tendrá cerrado aquí? ¿Años? Muchos Ya nuestro guía ya no nos habla ni nos dice nada y me pone muy nervioso Ok Tiene mucho cerrado ¿Tiene mucho cerrado? No Oye Rafa, nos puedes decir más o menos un poquito ¿Qué es que podría considerar un campo electromagnético? Ah, son lo que te genera Haz de cuenta que todos los aparatos electrodomésticos O la corriente eléctrica te genera un campo Ese es un campo electromagnético Un horno de microondas, un refrigerador te genera un campo electromagnético La luz eléctrica te genera un campo eléctrico Aquí hay algo porque no hay luz eléctrica Y aquí hay un campo electromagnético porque se nos están disparando Está curioso, ¿cómo explicas un pico así de repente? Es que se mueve, de hecho se está moviendo ¿Qué sientes? Se siente Se siente algo Es que aquí en este cuarto hay algo Es que se mencionó lo que era así de Michael Tú echaron por si escuchas algo en el audio ¿Estás aquí? Creo que nos contestó No, gracias Ok No, no, no ¿Quieres que nos vayamos de este lugar? Ok Tenemos permiso, no hay problema Ok Entiendo yo que sí Vámonos Pues aquí viene con nosotros nuestro amigo, gracias ¿Pudiste percibir algo? ¿Tú percibirte algo? ¿Tú percibirte algo? ¿Hay un sótano? No, mames No, mames No Ay, no, mames ¿Pero me empujas? No, no fui yo ¿Viste tú? Ok ¿Qué? ¿Hay un sótano? Chequense que no les va un animal a picar Sí ¿Nuestros espaldas? A mí A mí ¿Qué pasa? Estoy bien Ok No A ver, a ver Déjame te dar una Una toma de este ¿Y si vas a bajarlo? Vamos a bajar Venga ¿De dónde se ayudó? ¿Me estoy grabando? ¿Vamos haciendo yo aquí, Doc? Ay ¿Qué pedo? Lo ve ahí porque hay como mucho Hay como Hay como Hay como Hay como Y eso parece Ah, ese es mi pecho, ¿no? El pecho era de yeso Vas Vas Detrás de ti ¿Qué onda, Llorón? ¿Cómo andas? ¿No has captado nada? No Ok Acá abajo también No hay en cuatro Hay ¿Varias entidades aquí ¿O solamente una? De lo que tú sepas No sé No sé Es verdad Cuidado, ¿eh? Sí Cuidadito, cuidadito Vamos a ponerse la araña y yo ¿Dónde hay? Sí Ahí Ahí Ahí, mira, mira Acá me voy a ver una ¿Cómo ve la humedad? Sí ¿Verdad? Sí Acá abajo eran puertos también Ah, cabrón Nada, güey Me asusté con la luz Qué humedad Se siente Aquí podemos ver la humedad Todo el salitre de la humedad Que con el tiempo se ha ido formando Sin embargo No nos está detectando en un campo Como fue allá arriba en la escalera O en la entrada Ahí hay algo atrás ¿De qué? De eso Parece como que hay un hoyo ahí Mira ¿Dónde? No se me asusté con la luz No se me asusté con la luz Ahí adentro No No se me asusté con la luz Oye, esos no son rasguños A ver Oye, sí es cierto pero son como a ver tú con eso tú tú fuiste a las olimpiadas tú estás capacitado para cuidar antes de una araña no, no, no no, no, se puede caer el techo está agarrado de ahí, mira esa cosa está trampada con eso, mira mejor vámonos de aquí no se va a caer esto si viste que está si lo mueves ahí se puede caer no, se está lleno de arañas está bien chicas no está lleno de arañitas no, ¿verdad? chéquense bien bueno amigos, estamos en el sótano en el sótano no hemos captado absolutamente nada de excepción de cuando estuvimos en el cuarto aquí en las escaleras levemente y al entrar no estamos diciendo que sean espíritus o algo así, sin embargo este pues no hay nada científicamente hablando que nos ¿se oyeron eso? ¿se oyeron eso? ¿oíste todo oyeron? ¿sí? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se escuchó algo? ¿sí? ¿te escuchas? sí ¿cómo? ¿como un animalito? sí decía científicamente no hay una razón lógica para que esto nos detecte un campo electromagnético ¿estamos de acuerdo, no? sí aquí sí no hay luz ¿cómo o qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? se puede creer es la planta de arriba está todo por ahí ok ok bueno ok bueno pues se nos han dicho que para allá no porque se puede se puede desplomar ok pasa anda bájame ¿se varió aquí? sí es donde estábamos ahorita aquí en este parque sí ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿se cayó algo? se cayó se acaba de caer ¿qué fue? ¿la lámpara esa? esta lámpara estaba aquí parada ¿no? estaba recargada yo la vi recargada si hubiera quebrado si hubiera caído así ¿no? bueno amigos estamos aquí en uno de los de los cuartos de las habitaciones en donde de una manera inexplicable esta lámpara que cuando veníamos subiendo del sótano cuando veníamos subiendo del sótano la vimos estaba recargada sin embargo pues inexplicablemente se cayó nadie la tocó nadie nadie hizo nada y solita se cayó si han estado pasando estamos de acuerdo que se han estado pasando cosas raras ¿no? o sea los cambios de los cambios de de campos como varían y ahora hay algo así más que se cayó entonces pues vamos a continuar a ver que más vemos a ver más que podemos ver siempre con cuidado ¿no? nada para ver si cuando estés editando no ¿qué? ¿por qué? ¿no? se siente sintieron un poquito escaroteo bueno ya si hubiera algo que nos originara la electricidad o el magnetismo ya no estaba en este momento estaba o sea algo anda ahí anda una especie de energía rondándonos esa no se puede mover por el celular ponle que la amarilla sí pero la roja no la roja no la parte de hecho cuando iniciamos dijimos amarillo vamos a considerar lo que es que se pudiera hacer no pero o que se dispare de esa manera a ver a mí dame chance yo voy a pasar me paso por el centro sí ah sentí una sentí una telaraña ¿qué? se está a punto de acabar la cara tengo otras en la mochila bueno hay que regresar hay otro lado por allá ouch cuidado por aquí donde están las lluvias negras no fui no fui yo le pegué ok ok no asustes me asusté mayor luis ¿qué onda? ¿cómo te has sentido en este recorrido? ¿has sentido algo raro? ¿has sentido? pues hijo a veces no sé si es mal la mente o qué onda pero la verdad es que nunca había intentado algo así nunca había experimentado algo así se siente una emoción una adrenalina distinta a lo que uno está acostumbrado es una experiencia que de verdad pues la recomiendo ¿no? que tengas más más invitados así digamos personas comunes y corrientes lo de los picos es raro lo de los picos es raro lo entendemos eso del electromagnetismo no sé no sé cuál sea la explicación de hecho tú sabes de electricidad sí explícanos los campos electromagnéticos pues o sea simplemente este aparato marca que si luego decía marca intensidades electromagnéticas que van por arriba de lo normal de los rangos normales tomándolo en cuenta que nos encontramos en un lugar donde no hay luz eléctrica hay un botón que le aplaste ay sí no pues eso es o sea realmente chicos Ami ¿qué nos puedes decir? siento bastante adrenalina y pues no puedo explicar lo de los campos electromagnéticos no es que yo sepa mucho de esto pero es algo obvio que hay una energía aparte de nosotros porque no no capta energía bueno ¿tú qué sabes? ¿capta energías humanas eso? es nada más como el calor humano no capta el calor no capta el calor entonces Jerón ¿qué nos puedes decir? pues hasta ahorita el audio pues he captado dos o tres cosas ahí pero mejor que lo escuchen después ¿ah si has captado algo? algo ya has captado me lo estaba guardando no nos quieres asustar no mejor no ¿cómo? ¿qué explicación te das a mí? tú Luis ¿qué explicación les da a ustedes la cuestión de la lámpara que se cayó allá atrás? pues o sea como que quien la movió estaba muy recargadito y no sé cuánto tiempo tenga ahí recargada esa lámpara pues es que muy raro a veces uno también está acostado y escucha los muebles como truenan y a lo mejor algo pasó ahí no sé y luego nuestro guía está así como que bien retiradito y no quiere salir mucho a cuadro ni nada no nos quiere decir entonces pues siempre no pero independientemente de todo si se siente una emoción o un sentimiento distinto pues es una adrenalina es una adrenalina y te digo a veces te quedas callado y no sabes si es los mismos nervios que te hacen medio escuchar o de repente volteas así rápido y ves algo y ya no sabes si es tu imaginación creo que lo que a mí más miedo me ha dado esta noche son las vidas negras eso sí realmente me asustó y eso es algo totalmente sí porque luego la aracnofobia es algo medio medio cabrón oye pero no se mueve con el celular mira era la pregunta que te decía mira está en verde si quieres detenlo déjalo junto para que ahí están viendo ustedes que no está reaccionando con el celular o sea que si hay porque estamos hablando de una propiedad una propiedad que se encuentra en las afueras de la ciudad está retirado no hay luz eléctrica o sea no hay nada que pueda motivar variaciones electromagnéticas de este tipo así que vamos a continuar porque tenemos que recargar cambiar la pila volverla a cargar y todavía nos queda más recorrido así que vamos este cuarto no se abre para nada es que cuando pasa uno se oye como que hay algo adentro o no sé se oye un ruido como los mollos adentro mira está roja si este cuarto aquí no no lo hemos abierto no nada si quieres abrirlo oye pero y luego porque tiene manos ahí si no nadie viene yo creo que no hay nada que es fuerte tiene años que no se abre ese cuarto pero estas huellas son son pues no son como que hay un año no pues son como huellas como manos como manos pero esta cosa se va a caer no y aquí es donde tú sientes energías pues no yo no me meto en un paso no ah tú no entras bueno yo tampoco entiendo entiendo ¿quién yo? pues si tú eres valiente pues nos comenta nuestro guía que en este cuarto se perciben energías muy extrañas que es un cuarto que nunca se abre sin embargo sin embargo a pesar de que el cuarto nunca se abre y que es un lugar abandonado tiene huellas de que alguien ha tocado aquí es una evidencia física no sabemos yo no sé decir si los espectros o los fantasmas o lo que sea tenga esa capacidad de poder plasmar sus huellas pero hay hay huellas ahí o sea hay huellas en ese lado eso es un cuarto muy estrecho no cabemos no podemos pasar todos porque está lleno de muebles pero pues ahorita se detectó una variación electromagnética igual aquí repetimos no estamos estamos en un lugar donde no hay luz eléctrica y el celular ni siquiera el campo electromagnético que genera el celular no lo capta el aparato entonces mira o sea lo que pasa es que esa variación electromagnética nos ha estado siguiendo todo el tiempo no sé si sea algo que nos ha estado siguiendo todo este rato pero bueno o sea pues desde aquí o sea lo hemos captado fue al inicio aquí acá allá en todas partes tengan cuidado aquí muchachos no se vayan a tropezar de hecho aquí está o sea es que lo que digo es que el amarillo no lo detecta mi celular mira o sea el campo electromagnético que genera mi celular si pues pero o sea lo que voy yo es que que es lo que está motivando esta variación electromagnética porque estamos nosotros con algo algo científico no tratando de detectar campos electromagnéticos y no no hay una fuente que esté originándolo y aquí me gusta para que haya muchas arañas o sea definitivamente como pueden ver ustedes el paso está bloqueado de esta parte a aquella parte de la casa está completamente o sea inclusive se ha hecho ay güey nada pues ven vente para acá ay güey ven para acá que sientes calor yo siento como es calor bueno estamos de acuerdo que no vamos a pasar hacia allá por la cuestión de los bichos que pueda salir una araña o una víbora de cascadero o cualquier cosa que pudiera estar aquí porque este es un reservorio para limañas para bichos y limañas y cualquier cosa espérame yo voy a delantero ay no 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 que pero el chavo lo habrá hecho ok ay no eso nada más miedo no 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 oye aguas lo que ahí está una viuda negra también donde acá en tu pierna derecha mira ok gracias ay lo que es eso ay no una viuda negra ya se fue a donde ya se metió para allá se colapsó completamente el techo de este lugar si completamente colapsado chequense arriba a ver vieron que captaste güey neta que escuchaste como respiraciones respiraciones no se puede para hacer una aclaración muy importante no se puede a través del método científico tú estás de acuerdo este tipo este tipo de fenómenos no pueden ser explicados porque no conocemos el origen ni las leyes químicas físicas o biológicas que puedan originar este tipo de fenómenos que son paranormales que no sabemos ni de dónde vienen ni qué son pero si nos podemos apoyar a través de dispositivos que nos puedan o herramientas que nos puedan ayudar a darnos una idea de si se generan campos electromagnéticos o como estamos en el caso del ingeniero que es el ingeniero Gerardo Romero que él está apoyándose con un dispositivo de audio de muy alta tecnología que nos va que nos capta prácticamente todo y nos está diciendo que está captando respiraciones y ha captado cosas pero no nos quiere decir para asustarnos y esta cosa ha estado como loquita y no son los celulares no son la luz ya hicimos la prueba entonces pues no vamos a decir exactamente qué es lo que fue pero pues no tenemos una explicación ¿Ami? no no tengo explicación ok yo creo que salita pues es que si nos vamos para allá no se nos puede caer encima el techo oye no como loca esta cosa a la madre ay wey es que es una es una es una es un colchón me asusté yo pensé que nos íbamos a que ¿arañas? ¿no hay arañas? ¿qué es que estamos ¿qué es que por qué nos traen estas cosas es lo que yo digo la adrenalina lo diferente es lo que te digo ¿cómo se trae una propiedad así de esta manera? este feo mire el zapato me queda parece que la vida de aquí no lo viste no lo viste no quisiste ver en una de estos puertos ¿sabes que? mira si pone el campo ahí en esa cosa no tiene ningún un calde para demostrar que no hay nada no no tiene es que no no hay energía eléctrica no 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 te va como no hay energía eléctrica por eso ¿qué es eso? ¿ah? de alto los cuartos eso por su salud luego es a los humanos después de el dueño no me gusta allá no me gusta allá no allá no me gusta yo creo que mejor no regresamos aquí ya lo que pasa es que mira hay derrumbes pues ese es el punto mira hay derrumbes por eso no me gusta por eso pues que si ya de hecho hay cuartos para allá ahorita lo vimos por este lado lo que pasa es que ya si es algo que pone en riesgo nuestra integridad pues ya no tiene caso continuar porque hay derrumbes entonces se nos puede caer el techo encima o se nos puede desplomar el piso por ejemplo por aquí no puedes entrar o sea ni de chistes aquí o no vamos a regresarnos no me déjenme atrás ahí sí no me déjenme atrás qué pasó qué pasó escucho qué escuchas como un cuasi aquí arriba pero no nos detecta nada ¿vale? pero no detecta tanto pero se escuchó eso pues no vemos todo Cuidado mi Cuidado mi Bueno pues Ven ya me acércate para acá Bueno pues amigos Llegamos al final de este recorrido Por esta casa que se encuentra Abandonada en las afueras de la ciudad Pasaron cosas extrañas Que no nos podemos explicar sobre todo con lo que Respecta a la variación De campos electromagnéticos Esta herramienta Pues nos estuvo captando Alteraciones de frecuencias Muy altas y alteraciones medianas Hicimos la prueba con los celulares Para ver si los celulares eran los que estaban Alterando El dispositivo pero no O sea no No es un patrón pues De que tú lo acercas y se Y se prendiera No o sea Era aleatoriamente Pues de alguna manera Las variaciones que estamos viendo Y que se han estado manifestando Durante todo el trayecto Hay lugares donde no pudimos ingresar Por cuestiones de seguridad ¿Por qué? Porque Hay lugares donde no pudimos ingresar Por cuestiones de seguridad O sea cuestiones de que Se nos pudiera derrumbar Que se nos Fuera a colapsar el techo Y nos cayera encima O que se nos fuera A abrir el piso Y quedarnos hacia abajo Hay un sótano O sea que abajo También hay En la parte De lo que es el sótano Se ve claramente Que hay como Algo ahí atrás De esas puertas Pero no pudimos moverlas Porque se nos podía colapsar Y caernos encima Entonces Con esto Llegamos al final Del recorrido ¿Qué te pareció Luis Este recorrido? ¿Te gustó haber estado En Clónicas Planormales? Sí, cómo no Cómo no Te agradezco la invitación Pues algo muy diferente Nunca Por así decirlo Me habían dicho Oye vamos a A un lugar donde pueden pasar Cosas raras O paranormales Disfruté mucho la experiencia Como te decía Al principio Pues asustado siempre ¿No? O sea Con un respeto Hacia Lo desconocido Por así decirlo Y Te agradezco mucho Fue una experiencia Que nunca había vivido Espero algún día Volver a A vivir la emoción De ir explorando ¿No? Te sientes como un niño Explorando Y esperando A ver qué pasa Pero me la pasé muy bien Que más que una exploración urbana No hay una exploración rural ¿No? ¿Ami? Sí ¿Tu conclusión De este recorrido El día de hoy? Ah Mi conclusión Es que no puedo explicar Muchas cosas La verdad Sí Soy un poco Crédula Pero Escéptica Escéptica Pero estuve Pensando en las posibilidades Cómo funcionaba Tratando de entenderla Pues Usar la lógica Escuché un ruido Como de De Así como que Algo Algo Zumbó Pero no sé Qué es O sea Vamos a analizarlo ¿Nos podrías decir tú Bueno como ingeniero Que eres experto en esto Las características De tu dispositivo De audio Para que la gente Para que la gente pueda Darse una idea De la capacidad Que tienes Para poder Captar estos 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 sonidos Pues yo traigo Dos sistemas De audio Traigo un sistema Que me está captando Lo que es La área corta Y traigo un micrófono Que se llama Tiro largo Es un micrófono especial Para captar Distancias Y es en donde He estado Recibiendo más Más detalle De la grabación O sea Lo que estamos hablando Aquí es importante El ingeniero Está captando Algo que nosotros No podemos captar Con nuestro Con nuestro Oído O sea Está captando Cosas que son Imperceptibles Para nosotros Porque tiene Tecnología Está conectado Con sus audífonos Él está escuchando Cosas que nosotros No estamos escuchando Entonces Va a ser bien interesante Pues Los invitamos A que Sigan con este Programa Es el primer La primera exploración Dentro de Crónicas Planormales Esperamos Que haya sido De su agrado Y pues Nos vemos En una próxima emisión Hasta luego